Saludos cordiales y secretarias en mi canal, Greco, Romano y Gameplays. Estamos una vez más por acá en el Warhammer 3 con la campaña de Moalaquit. Y en esta ocasión vamos a ver una batalla entre Dragnows, Kaine con Oriana Ferrer justamente contra un ejército goblin bastante grande. Y es un ejército muy interesante el que traigo porque justamente tenemos una Karibdis, tenemos una Hidra de Guerra, además de las típicas unidades propias de los Elfos Oscuros. Tenemos por aquí una Hechicera, si no me equivoco, Valés de las Sombras. Y además de eso, tenemos también lo mismo en el otro ejército. Además de Caballería y alguna que otra unidad de Heraldos de Cuervo. Va a ser una masacre. Yo creo que esto básicamente va a pasar para los anales de la campaña como el día en el que básicamente le hicimos todo tipo de crueldades y de destrucción absoluta a un ejército, bueno, de este Rompejaulas, ¿no? De este Sportacus, que es un fulano piel verde bastante desagradable como todos los de su infame raza. A ver, dice por acá, saber de las profundidades. Este saber invoca a los más profundos merudiadores del océano a la vez que potencia a aquellos que dan gracias a Mamnam y Strongfels mediante el uso de corrientes arcanas para desorganizar al enemigo o para mejorar la habilidad de aquellos con agua salada en sus pulmones. Magia, mareal, oceanomancia y encantamiento de oleaje. Me pregunto qué tipo de facción será esa. Me da la impresión que deben ser de los piratas estos de Sartosa, ¿no? Supongo, no lo sé. Bueno, los refuerzos van a salir por acá por este peñasco. Así que yo voy a formar en este otro lugar. Vamos a colocar a las unidades monstruosas en vanguardia, juntas. Vamos a colocar caballería por aquí o mejor por acá porque si no vamos a... Bueno, es que igualmente da lo mismo porque igualmente va a perder movilidad. Y vamos a hacer una línea, una línea de nuestros ballesteros, ballesteros y además unidades de proyectil. Vamos a desplegar una línea larga acá en esta posición. Y vamos luego a colocar una unidad de combate, bueno, mejor dicho, la línea de unidades de combate cuerpo a cuerpo justo acá adelante. Básicamente que una formación proteja a la otra. Las monstruosidades en el centro mismo y el general por aquí, la hechicera por acá. General va a ser grupo número 1, la hechicera va a ser grupo número 2. Todo esto va a ser grupo número 4, número 3 mejor dicho, con candadito para que no se nos pierda la formación. Grupo número 4 por aquí y esto va a ser grupo número 5. Canalizar magia no lo voy a hacer porque tenemos ahora mismo un número bastante bueno que es 20 y no creo que me convenga. Y vamos a mantener la formación o incluso podríamos echar un poquillo para atrás con el fin de tener un terreno más alto y de dar tiempo para que lleguen los refuerzos que van a tardar 1 minuto 39 que siempre podemos acelerar. Y bueno, una cosa que me encanta de esta batalla es que precisamente tenemos estas monstruosidades que nos van a servir bastante en el campo de batalla para destrozar cualquier goblin que se nos acerque. Y bueno, precisamente el enemigo avanza, el enemigo quiere venir al combate, quiere pelear, así que vamos a organizarnos por aquí. Vamos a hacer que sea el enemigo el que se meta en el terreno pantanoso y que permanezca más tiempo en él. De hecho, vamos a hablar de una ventaja importante allí donde no tenemos unidades de ese tipo. Y a ver, esta hechicera que tiene, tiene de momento la Miasma de Melcord que dice el conjuro invoca una bruma de confusión que aturde y engaña al enemigo, haciéndolo tropezar y tambalearse. Bueno, de momento la magia precisamente no es algo que esté muy presente en este ejército porque nuestra hechicera tiene poco nivel. Pero por suerte tenemos a estas monstruosas criaturas que sí que van a marcar la diferencia en el campo de batalla. Ahí tenemos la Hidra de Guerra que me encanta, por cierto. Me encanta el diseño que tiene. Bien, vamos a mantenernos. Y me encantaría que este tipo de unidades y de diseños también los metan en el Troya. Para lo del Mythos, porque sería interesante, ¿no? Porque yo creo que ahí no hay Hidras, si no me equivoco. O sí, es una Hidra gigante, ¿no? Pero bueno, está un poco más moderada. Creo que esta es más pequeña que la que aparece en el Troya. Bueno, creo que ya puedo ir disparando, pero vamos a aguantarnos. Vamos a aguantarnos. Esta formación vamos a hacer que se repliegue. Así, de esta manera. Esto que venga para acá arriba, a ver si se puede. O que mantenga esa formación porque luego vamos a cargar contra aquella unidad. En breve van a disparar ya a los Ballesteros. Creo que ya van a empezar. Ahora podemos ordenar la carga. Justamente con la caballería. Ahí va, una caballería contra estas criaturas malignas que nos acosan. Bueno, como si los elfos oscuros no fueran malignos, ¿no? Pero bueno, vamos a azotar ahí al enemigo con la Hidra de Guerra que va a disparar. Ahí está, excelente. Miren el aliento flamígero que despide esta criatura. Me encanta. Me encanta cómo lo hace. Vamos a sacar una foto por acá también. No sé si dispara con todas las cabezas. Bueno, me parece que con algunas. Y bueno, el enemigo se concentra disparándole a esta unidad. A ver. Vamos a seguir cargando allí. Vamos a meterla en combate. Vamos a meterla en el mismo combate precisamente. Vamos a retirar ahora los jinetes porque nos van a atacar precisamente con unidades de lanza que evidentemente no nos conviene. Y van a llegar los refuerzos. Si es que no, ya llegaron. Ya llegaron. Perfecto. Vamos entonces a hacer una formación. Una formación en la que vamos a colocar a nuestras unidades de proyectil justo detrás. A ver, un segundo. Tiene que ser aquí grupo número 6, ¿no? A ver, a ver, a ver. Grupo número 6. Estoy demorándome mucho, de hecho. Bueno, vamos a avanzar hacia acá. Vamos por aquí. Eso. Tomar ese terreno alto. Con la hechicera vamos a lanzar la misma de Melkor por aquí. Y se nos está retirando la hidra. Ojo, que la hidra no es tan fuerte. La de Karibd y Sisman se mantiene. Ya está haciendo destrozos en el enemigo. No sé por qué se ve oscura así cuando tenemos cierto ángulo, pero bueno. Vamos a empezar a cargar contra ellos con las unidades de combate cuerpo a cuerpo de infantería. Y lo bueno que tiene la hidra es que levanta el temor entre el enemigo. Y podemos ahora lanzar un ataque de fuego en esta posición con la hidra. Y justamente gracias a eso arrasar un gran número de tropas enemigas. Vamos a ir cazando también a las unidades de proyectil Goblin. No sé si tiene alguna bonificación de estas unidades de proyectil, ¿no? Y podríamos también tratar de resolver el espíritu del líder enemigo. Con Orianna, que precisamente tiene bastante capacidad para ello. A ver, esto por aquí. Ahí está, perfecto. La miasma. Vamos a hacer que todos los proyectiles disparen si es posible aquí. Y el enemigo ya lo tenemos prácticamente retirándose. En breve va a hacerlo de resolver el espíritu y podemos utilizar otra vez a la hidra. A la otra hidra, porque tenemos dos hidras en este campo de batalla. Podemos ir entrando ahí en combate contra el enemigo. Y lo dicho, Orianna que se aproxime entonces para que pueda utilizar su habilidad. Y a Orianna yo sé que esto no le va a hacer mucha gracia porque a ella le encantan los orcos. Le encantan los Goblins. Y aquí estamos masacrando a sus queridas criaturas. A ver, vamos a disparar por acá. Ahí abriendo fuego contra aquellos. Muy bien. No sé qué tan bueno está el volumen ahora mismo, espero que esté bien. Y, este, bueno, hemos ganado la batalla ya, pero el enemigo todavía permanece aquí. Vamos a tratar de detenerle. Y de eliminarle. Tratar de acabar con él, ¿no? Definitivamente. Y para ello utilizamos lo de... Utilizamos este ataque. Vamos a tratar también incluso de concentrar los disparos. Nos interesa concentrar todos los disparos posibles en esta unidad. Para ver si logramos eliminar a ese general. Va a estar interesante hacerlo. Ahí, muy bien. Lástima. Lástima, como digo, que no tenemos más potencia. El problema es que va a llegar ya y, bueno, se va a salvar parece. A ver. Ah, se salvó, joder. Bueno, qué tristeza. En fin. Bueno, pero le hemos aplastado, ¿no? Ha estado interesante. Y quería aprovechar de comentarles que, así como ven que en este canal vamos a subir todo lo que es Warhammer, también vamos a estar subiendo las batallas de la comunidad para atraer así también al público que es interesado en Total War en el canal principal. El canal principal, como saben, va a mantener el tema de los directos de, bueno, Total War Rome 2 y otras campañas y también el contenido histórico. Pero todo lo que es batallas de la comunidad de Total War Rome 2 se va a pasar para acá. Así que todos aquellos de ustedes que quieran aumentar o que quieran apoyar o que quieran de alguna forma mostrar su compromiso con este proyecto mío, este otro nuevo proyecto, les recomiendo también que apoyen ese contenido, que apoyen también el contenido de Total War Rome 2 que se está haciendo allí. Es un poquillo complicado traer al público total que se encuentra precisamente en el canal principal hasta acá. Probablemente tarde bastante en hacerlo, pero en la medida de lo posible que se apoye ese contenido también, esto va a surgir y va a tener su propia dinámica, este canal, que bueno, he pensado no llamarle canal secundario, sino canal de gameplays, así directamente. O sea, no tiene por qué haber un canal secundario como tal, sino que son ambas partes de un mismo proyecto mucho más grande que tiene que ver con la divulgación y también con lo que es el apoyo total a Total War, que es básicamente la franquicia de videojuegos que más me ha gustado a lo largo de toda mi vida. Bien, vamos entonces por aquí a esclavizar. Los esclavos reducen la carga de las tropas, lo que facilita su recuperación. Hemos eliminado por completo a esta facción y podríamos intentar, mira, conseguimos un Gélido para este Diagnodo Kaine, así que muy bien, y podríamos quizás ver qué opciones tenemos en cuanto a diplomacia después de esta gran victoria. Bueno, ahí toca probar, ¿no? Toca probar a ver qué opciones hay. De momento parece que no hay gran cosa. Y este está interesado en la paz, ojo, este está interesado en la paz y nos pagaría 1.412 por la paz. Así que bueno, ahí conseguimos un pequeño respiro para nuestras arcas y tenemos un pequeño problema y es que tenemos menos 725. Eso es complicado porque, bueno, estamos gastando más de lo que estamos produciendo. Entonces va a tocar buscar la manera de producir más. Por ejemplo, aquí esto es para el crecimiento, eso no me sirve. Y esta de acá me da 400, esto sí me sirve. Y bueno, veamos si puedo colocar ese mismo tipo de edificio en algún otro lugar y quizás así solventamos ese problema. Y parece que aquí tenemos la solución. No, esto no es aquí. Aquí tendríamos entonces 800. Bueno, está complicada la cosa, ¿no? Bueno, en cuanto a la economía, no tenemos precisamente una ventaja. Estamos allí justitos con la economía. Ahora, con respecto a Malakit. Malakit está cediando esta ciudad. Vamos a traerle refuerzo. Pero justamente el hecho de que tengo tantas tropas y tantas fuerzas es lo que está llevando a que tengamos este pequeño descontrol, ¿no? Este pequeño problema de economía. Digo pequeño porque es un problema que no va a permanecer en el tiempo. Y bueno, aquí esto lo vamos a autorresolver. Ahora, hemos perdido alguna unidad. No, de momento ninguna. Así que perfecto. Y hemos conquistado una nueva ciudad enemiga que de paso nos oxigena también la economía con una buena cantidad. Ahora tenemos 13.516 que podemos evidentemente invertir en diferentes cuestiones. Vamos a pasarle estas tropas a Malakit apenas se pueda. Vamos a juntar por aquí alguna que otra unidad que lo amerita, que no son precisamente unidades esenciales. Las de Guardia Negra de Nagarov, por supuesto que sí. Y a Malakit vamos a darle alguna que otra característica que le dé mejores resultados en batalla o incluso en campaña, ¿no? A ver qué es esto. Sortilegio de Cain, el dios de la mano ensangrentada vigila a sus discípulos resistentes a los proyectiles 10%. Y el sortilegio de Ekat y resistencia a los hechizos 10%. Poder absoluto, dice tamaño del aura de liderazgo más 100% y efecto sobre el aura de liderazgo del personaje más 5. Abilidad pasiva, mantener la formación. Esto está interesante, ¿vale? Esto está muy interesante. Luego tenemos otra cosa que dice por acá, odio a Cérrimo. La fuerza del ataque de este guerrero no flanquea ni por un instante. Tal es el desprecio que siente por sus odiados primos los altos elfos. Fuerza del arma más 6 y fuerza del arma más 10% al luchar contra altos elfos. Bueno, precisamente ahora mismo no estoy luchando contra altos elfos. Así que creo que no es algo que resulte especialmente necesario. Pero sí podríamos quizás colocar esclavista temido y así vamos a conseguir un mayor número de esclavos una vez que tengamos batallas, victorias. No, victorias como tal principalmente. Vamos a ir reparando aquí los edificios. Ahí nos vamos a gastar un buen dinero. Pero aún así nos quedamos con una cantidad decente que va a servir para invertir en algunos otros lugares. Por ejemplo, aquí todo va bien. Veamos si puedo construir. Por ejemplo, mira, puedo mejorar la torre oscura. Que nos va a dar también un ingreso de 200. Y podemos mejorar esto otro. El problema es que me va a dejar un poco tocado en cuanto a economía. Bueno, voy a hacerlo así. Y Dragnoth Kaine tiene por acá también alguna cosa que ponerle. En este caso vamos también a desarrollar el tema de la esclavitud para que consiga más esclavos. Evidentemente eso es esencial para nosotros. Siempre conseguir más y más esclavos. A ver, por acá le damos más puntos de miasma a esta señora. Y luego la habilidad que más me gusta de este tipo de hechicera es precisamente el péndulo de las penumbras. Y también el pozo de las sombras. Pero bueno, evidentemente tenemos que ir poco a poco. O sea, lamentablemente no puedo ir a saco como quisiera. Bueno, vamos a avanzar para acá. Ah, me equivoqué. Sacar la hechicera del ejército. Bueno, no pasa nada. A veces pasan este tipo de cosas. Vamos a meternos aquí en esta ciudad. Y vamos a colocarle a Orianna precisamente a solar el alma. Albergando el repulsivo poder de Sheets. El hechicero debilita las voluntades de sus adversarios de sobrevivir a la batalla. Vamos a colocar eso. Que básicamente baja la armadura, el daño por armas básico y también el de armas perforantes. Afecta a los enemigos, el alcance a todos. Esta habilidad es bastante buena y tengo que tratar de utilizarla cada vez que veamos una pelota de enemigos que avanza hacia nosotros. Y creo que con eso tendría todo más o menos listo, si no me equivoco. Veamos. Bueno, aquí está el tema de los... Mira, aquí me sirve, pero es que va a ser muy caro. No me sirve ahora mismo... O sea, me sirve, me interesa tener puestos avanzados. Pero a la vez no me sirve porque me sale caro. Entonces mejor vamos a ahorrar ese dinero hasta que tengamos un superávit en la economía. A ver, soy malo aquí señor de las torres negras y rey de Nagaroth. ¿Qué quiere esta? Esta seguramente me va a pedir que me une la guerra contra no sé quién. Mira, pide que me une la guerra contra el rompejaulas. No lo voy a aceptar, voy a mantenerme así tal cual está. Porque si no creo que me va a afectar la reputación. Ya que esta facción me pidió la paz hace poco y me pagó por la paz. Me pagó una cantidad, no pequeña, pero una cantidad que evidentemente demuestra su compromiso con la paz. Después de haber sido reventada tras esa batalla. Y bueno, dada la naturaleza que tienen los pieles verdes seguramente nos vuelven a atacar pronto. Y bueno, aquí, bueno, estos son otras gente. Estos son otros, ¿no? Victoria pírrica. Bueno, está bien, o sea, no pasa nada. Vamos a conseguir esclavos. Conseguimos más esclavos a partir de esa batalla. Fue la guarnición la que limpió todo y bueno, la facción fue destruida, ojo. Ya tenemos un número positivo, lo ven, 3200. ¿Por qué? Porque tenemos esclavos y precisamente eso nos bonifica la economía. A ver, ahora mismo lo que tenemos que hacer, la prioridad, es mejorar la fuerza que tiene Malakit. Porque tiene muchas bajas, ha tenido muchas bajas. Vamos a pasarle por allí algunas tropas. Vamos a pasarle todo menos eso. ¿Pues qué pasó? ¿Por qué no me deja? Ah, no sé por qué no me deja. Ah, vale, es porque estas unidades son de otra... Vale, vale, ya entiendo. Ya tiene el límite allí de todo eso. A ver, veamos. Vamos a pasarle una unidad de saetas oscuras y una unidad de lanzas siniestras. Y el resto lo vamos a desbandar y así vamos a asegurarnos de que la economía va bien. Ahora, a mí me encantaría tener aquí otro tipo de unidades. Me encantaría tener alguna unidad monstruosa. Y podría serlo, podría serlo. Podríamos quizás juntar un par de estas tropas. Ahí dejo espacio. Y podría colocar, por ejemplo, unos espoleadores de Rakkar, carros fustigadores. O podríamos colocar unos recolectores de Slanesh, que son básicamente brujos de fuego letal. Es caballería, caballería bastante rápida. Caballería mágica, dice. Y eso nos va a servir para perseguir al enemigo y para arrasarle, ¿no? Cuando esté ya en desbandada tras una victoria nuestra. Ahora, ¿cómo se van a llevar con nosotros estas facciones? Pues yo creo que no puedo fiarme demasiado de ellos. Eso del pacto de una agresión me parece que no lo van a contemplar. Pero tenemos un objetivo que es ir hacia el templo de Adaioth. Que ahí hay una fuerza enemiga que poco a poco va a ir creciendo. Y por otro lado, lo otro que deberíamos hacer es tratar de expandirnos por aquí, poco a poco. De tal manera que podamos conseguir todas esas ciudades que de momento están abandonadas. Pero que seguramente nos van a servir muchísimo para temas económicos. Y bueno, vamos a movernos por aquí con este ejército. Lamentablemente en esa actitud de saqueo que me perjudica de alguna forma. Y bueno, tocará hacerlo, ¿no? No nos queda otra. Vamos a ir avanzando para allá. Bien, perfecto. Por aquí vamos a colocarnos... Unos caminos. Y además por acá unas fincas de señores. Y bueno, con eso hemos invertido creo que bastante bien el dinero. Hay varias ciudades que poco a poco van a ir creciendo. Y no sé qué pasó acá porque se supone que esta facción fue destruida. Pero aún todavía existe una ciudad de ellos. Y con respecto a los ritos. ¿Podríamos hacer un rito para conseguir una arca negra? Sí, yo creo que sí. Vamos a hacer un rito para la arca negra. Ahí está, muy bien. Rito realizado. No sé si la arca negra va a tener la misma mejora que la que tuvimos antes. Que nos destruyeron los goblins esos. O si por el contrario va a ser diferente. Veamos. Ah, vale. Hay que ejecutarla, ¿no? Bueno, no puedo. ¿Por qué motivo no puedo? Este personaje ha sido herido recientemente. Ah, vale. Porque no tengo personajes disponibles. Ya podremos, ¿no? Ya más adelante vamos a poder. Y respecto a la tecnología. Bueno, en el próximo turno tendremos algo investigado. Vamos a explorar la posibilidad de conseguir algún acuerdo rápido. Por ejemplo, aquí un pacto de nación con Moratti. Que es la madre de Malakito. Está muy bien. Perfecto, lo hemos conseguido. Por aquí nada de eso. Acuerdo comercial por acá tampoco se puede. Eh, aquí nada de nada. Por aquí tampoco. Acá nada. Y paz con esta facción. Esta facción le interesa. Pero es que no paga lo suficiente. Entonces no vamos a aceptar la paz por migajas. Así que bueno, yo creo que tengo un episodio bastante interesante. Con una batalla, no digamos espectacular. Pero sí bonita al principio. Y hemos conseguido varios objetivos. Como por ejemplo, no tener una economía de mierda. Así que nada, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Like, comentario, ya saben. Y que Kain esté con todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.